En víspera del Día de Todos los Santos, la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, a través de la Sugerencia de Agricultura, ha iniciado un proceso de fumigación en los cementerios de Cartabio, Santiago de Cao y Chiquitoe. Esta medida busca asegurar espacios limpios y libres de insectos para las familias que asistirán a rendir homenaje a sus seres queridos en estos días. Enrique Cardio, un sugerente de Agricultura, afirmó que este trabajo es parte del compromiso de la Municipalidad de brindar condiciones adecuadas para los visitantes en estas fechas de alta concurrencia. Sí, buenos días. Efectivamente, la Sugerencia de Agricultura se preocupó en venir a observar acá en el cementerio de Cartabio y también en el cementerio de Chiquitoe y Santiago de Cao la programación de abejas y avispas y algún animal rastrero que haya por ahí o volador. Bueno, el día de ayer me vine para acá a hacer una fumigación general porque sabemos que ya se llega el Día de los Muertos, la población va a venir a visitar acá a sus seres queridos y bueno, la preocupación de la Sugerencia de Agricultura fue que no haya ningún peligro para la población ni las familias que vienen a visitar acá a sus muertos y bueno, se ha fumigado todo y ya está erradicado ya. Las personas y la población pueden venir ya sin preocupaciones a observar y visitar acá a sus seres queridos. Efectivamente, Enrique, y era el pedido, bastante fue de las familias que venían a coronar. Claro, efectivamente me dijeron que había hartas abejas y avispas y bueno, me hice un cronograma porque como tú sabes yo paro más en lo que es agricultura, paro con los hermanos agricultores capacitándoles, haciendo asesorías en campo y bueno, vi que acá había problemas de abejas y me tomé un tiempo para venir a fumigar, ya que la Sugerencia Agropecuaria no tiene más claro, no tiene el trabajo de fumigar, sino por mi pensamiento y la preocupación también de que haya algún accidente o picador de abejas, se vino a fumigar acá. Enrique Carré, un sugerente de Agricultura, informó además que esta acción preventiva fue realizada con éxito para controlar la presencia de insectos y garantizar espacios limpios y seguros. Claro, efectivamente, hasta lacranes también han caído en estas fumigaciones que he realizado y bueno, decía la población que ya pueden ver, claro, todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y bueno, decía la población que pueden venir a visitar a sus muertos y si, por ejemplo, o A o B, vean que hay abejas, avispas o algún animal que atente contra ellos, visita la Sugerencia Agropecuaria porque yo estoy dispuesto a apoyarlos y dar las fumigaciones respectivas para que esté tranquilo la población. Los cementerios ahora están listos para recibir a los cientos de personas que se darán cita en estos lugares para honrar a sus seres queridos.